Novena, Sagrado Corazón de Jesús, aspirar a formar mi corazón a vuestra semejanza. Día 4 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrenos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Oración preparatoria O Corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracia. Concedeme un corazón semejante a vos mismo y la gracia que os pido en esta novena. Si es para mayor gloria de Dios, vuestro sagrado culto y bien de mi alma. Amén. Oración del cuarto día O Corazón purísimo de Jesús, espejo cristalino en quien resplandece toda la perfección. Concededme que yo pueda contemplaros perfectamente para que espire a formar mi corazón a vuestra semejanza, en la oración, en la acción y en todos mis pensamientos, palabras y obras. Dame la gracia de sus así, las incurias e ingratitudes hechas contra vos, oh amante corazón, y la que os pido en esta novena. Si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma. Amén. Tres padres nuestros, tres ames María, en referencia de las tres insignias de la pasión con que se mostró el divino corazón a Santa Margarita de Alacoque. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hace la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hace la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hace la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oraciones finales. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Amén. merezcan estar con vos eternamente. Amén. Hacer aquí la petición que se desea obtener con esta novena. Oh corazón divinísimo de Jesús, divinísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se da toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundísimamente os adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón. Yo os alabo, yo os ofrezco las alabanzas, todas de las más amantes serafines y de toda vuestra corte celestial y todas las que os puede dar el corazón de vuestra Madre Santísima. Amén. 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 ¡Gracias!